Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos otro día más. Yo soy Noelia y este es mi canal de perfumes y como veis hoy os traigo el fondo de armario de verano. Bueno, quizá venga un poco tarde, pero es que al final pues son muchos perfumes, son muchos perfumes, no, son muchos vídeos los que tengo que hacer en verano, muchas temáticas y bueno, pues no obstante, traigo un vídeo con opciones pues tanto más económicas como un poquito más caras, otras opciones de perfumes que se parecen muchísimo y como digo más económicas, traigo un poquito de todo para todos los gustos, pero en este caso en mi gusto, perfumes que creo que son un fondo de armario básicos para tener en el armario de perfumes de verano. Así que no, si os gusta este tipo de vídeos pues ya sabéis, el siguiente ya será el de otoño cuando llegue, que ese sí que va a ser un poquito difícil de hacer porque tengo muchísimos perfumes otoñales más para tipo frío, ya sabéis que a mí me van más ese tipo de fragancias, pero no obstante, las que os tengo a enseñar hoy pues son perfumes que me encantan y que creo que como digo, pues son muy versátiles y que se pueden tener como básicos para veranito. Así que nada, espero que os guste, que os ayude un poquito a lo mejor a tener un fondito de armario fijo para veranito y ahora sí, vamos a empezar. Y voy a comenzar por uno que me encanta, que lo conocí y de hecho salió el año pasado, fue esta edición limitada de Dolce & Gabbana Light Blue Summer Vibes. Ya os lo he comentado en alguna ocasión, pero esto es pues un Light Blue con un punto frutal, un poquito cítrico, en este caso más subido, no quitando a lo mejor esa parte más fresca de Light Blue que se siente porque si no os gusta el ADN de Light Blue, perdón, os tengo que decir que este tiene ese ADN de Light Blue con un puntito cítrico, un puntito frutal bastante carnosito y ese fondillo que al final creo que se combina, esa parte del melocotón y ese punto cítrico y te da a evocar un poquito como una mousse de limón. No voy a decir tarta porque al final digo tarta pero luego pienso que realmente una tarta es mucho más dulce. Aquí digamos que tendríamos como una mousse de limón un poquito más cítrica y un pelín de dulce, pero lo justo y muy muy rebajadito. Al final aquí tenemos un perfume fresco, un poquito afrutado y súper llevadero. Esto va a quedar bien en todo momento, por eso lo meto en fondo de armario porque esto te lo puedes poner de día, de noche, es un perfume que no te va a pesar, que rendimiento pues sí, unas 6-7 horitas, no es ninguna bestia, pero teniendo en cuenta que en verano pues los perfumes a no ser que sean bombas no van a durar muchísimo, pues este es un perfume buenísimo. ¿Qué pasa? No queréis gastar o no podéis gastaros lo que cuesta este, que yo entiendo pues que a lo mejor no es un perfume muy asequible, si bien dentro de lo que es diseñador no está mal, no está mal de precio. Este año pues tenemos dos alternativas además buenísimas, las dos muy económicas. La más económica de todas sería este capítulo mediterráneo de Mercadona que trae 200 mililitros, se parece muchísimo, pero luego digo muchísimo, es que fue olerlo en el Mercadona y dije Light Blue Summer Vibes, o sea 100%. Si hubiese sido Light Blue a secas, paso olímpicamente, pero es que aquí tiene ese puntillo que como digo me recuerda a la mousse de limón, pues también se le siente mucho. Obviamente este no te va a durar lo que te dura el de Dolce & Gabbana porque esto cuesta 6,50, 200 mililitros, pero que queréis que os diga, con esto os podéis bañar alegremente por si no os queréis gastar, a lo mejor si ya tenéis el original o queréis hacer una reaplicación, pues oye, te reaplicas de este y con alegría, y si no pues te compras este y te vas echando porque no te va a temblar como digo el gatillo. ¿Es una eau de toilette o es una eau de parfum? Siempre estoy en duda, eau de toilette, es una eau de toilette, sí. El rendimiento, pues después de estarlo utilizando ya bastantes veces, me suele rondar las 3 orillas, me echo un montón, me da igual, es súper barato, huele riquísimo y se parece además, como digo, un montón al original. Y además también tenemos otra opción que, bueno, si bien ahora mismo que estoy grabando este vídeo no sé a cuánto lo ha subido Notino, porque esto ya sabéis que es oferta y demanda, este tartelete citrón de Jan Artés es un digno competidor. Este sí me viene a rendir más que el de Mercadona, porque este, si no recuerdo mal, si no veo, porque es que no veo, o de toilette, creo que es uno de toilette, pero no veo, no llevo las gafas, os lo pondré en pantalla porque no me acuerdo. A ver, este me ronda las 4 o 5 horitas, suele rondar su precio habitual, os tengo que decir, es de 8 o 9 euros. ¿Qué pasa? Que esto es lo típico en cuanto se empezó a vender, subidón al canto. Esto os tengo que decir que es un poquito más cremosito, un poquito más denso, pero si bien pues no llega a rendir lo que rinde el original. Pero que si lo encontréis a 8 o 9 euros, este sí que son 100 mililitros, no es tan grande como el de Mercadona, huele muy rico. El parecido me resulta más en la salida y conforme va secando, digamos que el limón se queda a lo mejor no tan dulce, se queda un limón pues un poquito más solitario con un fondo cremosito, pero sin ser tan dulce. El parecido digamos que sí que es más en salida. Si queréis algo que se parezca mucho mucho más, como digo, el de Mercadona, pero ambos pues para mí son básicos ya en verano. Y otros que se están convirtiendo en básicos, uno tirando a lo nicho, bueno, tirando no, uno nicho y uno árabe, pero también digno con pétidos, si bien no se parecen entre ellos, os voy a recalcar, no se parecen, pero son perfumes que comparten una nota que me gusta muchísimo para verano, que es la sal, porque me recuerda pues ese rollo brisa marina, salada, riquísimo, con puntos cítricos y diferentes entre sí. Tenemos por un lado sal y limón, lo estoy utilizando muchísimo, está haciendo un montón de calor y es uno pues que cada 2x3 me aplico. Os tengo que decir, y es verdad, que es un perfume que para ser cítrico, salado, es un perfume de alto precio, es un perfume caro. Yo me lo compré, pues por muchísimo menos, y os tengo que decir que a ver, si tuviera que pagar los 190 euros que cuesta esto, lo siento, pero no. Es riquísimo, es original, ya os lo dije cuando lo he sacado en otras ocasiones. Es un perfume espectacular, tiene un punto de flor blanca en el fondo, es un perfume cítrico, chispeante, con un punto muy alto de rollo aromático, un poco herbáceo, combinado con ese punto salado, incluso un poco marino, me encanta, pero tengo que reconocer que es un perfume caro. O sea que esto ya pues es, al final, decisión de cada uno. En este caso, cuando gastara la botella, pues si lo encuentro bien de precio, como lo compré a unos 85 euros, os tengo que decir que sí que repetiría, merece la pena. Pero tengo que reconocer pues que es caro para el tipo de fragancia que es, obviamente. Y uno que sin embargo, pues es mucho más económico, también tiene punto salado, aunque como digo, no se parece, no penséis que porque os estoy sacando los dos juntos, se parecen, porque no. Pero este de Fragan's World Salt me encanta. Ya os lo saqué en el vídeo de perfumes salados, que si no lo habéis visto, pues os invito a echarle un vistazo. Aquí tenemos un perfume diferente. En este caso, tiene un rollo más aromático, no tiene ese punto cítrico, ya de primeras es muy salado, o incluso un poquito te puede recordar algo masculino. Pero enseguida empieza a salir una mezcla de frutos rojos, que me encanta. Es un perfume, como digo, de mucha sal, huele a mar salado, riquísimo, con un punto fresco y con un punto frutal acidito, que me encanta. Es un perfume 100% unisex, que os tengo que decir que este me viene a rendir unas 7-8 horas, cosa que me sorprende, porque también se lo he puesto a mi chico y se lo he sentido todo el tiempo. Es un perfume que merece muchísimo la pena, que me está gustando mucho y como alternativa a tener un perfume, pues, tipo el de Carner, que se va mucho de precio y queréis algo rollo saladito, fresco, que vaya muy bien para el calor y que además esto, pues, te lo puedes poner tanto para el día como para la noche, porque tiene un puntazo que incluso en algo un poquito más elegante va a quedar bien. Pues este salt, la verdad que estoy muy contenta porque, pues, oye, creo que merece mucho la pena para tener de fondo armario. Ahora voy con un perfume de autor, pero para mí esto sí que es 100% mujer, 100% femenino, pero precioso. Con un punto de flor blanca, pero con un citricazo, que me encanta, como lo ha trabajado aquí Daniel, que sería Magnolia de Daniel Josier. Me encanta, ya sabéis que es uno, pues, de mis favoritos para primavera-verano. Lo digo primavera-verano porque al final ese punto de flor blanca, si hace una primavera, pues, un poquito calurosa o con que haga buen tiempo, es un perfume espectacular. En el cual, pues, nos declaran en salir a limón, notas verdes y bergamota, en corazón magnolia, jazmín, rosa y nardo, y en base, sándalo, vetiver, patchouli y vainilla. Yo no le siento patchouli, yo no le noto un fondo denso ni para nada, absolutamente. Yo lo que siento aquí es un cítrico muy bien trabajado, muy chispeante, muy alegre y una magnolia delicada, preciosa, que hace una combinación espectacular. Es un perfume fresco, es un perfume llevadero, siempre os lo he dicho, para mí de los de Daniel es el que menos me rinde, me viene a rendir, pues, unas seis horitas. No me rinde más, por lo menos, en mi piel. La proyección es buena, se siente, pero, pues, la duración en este caso, para mí, es el más corto de todos. No obstante, me parece un perfume ultra femenino, precioso, muy versátil, porque incluso, de nuevo, en algo donde vayas un poquito más arreglada, va a quedar bien, porque es un perfume muy fino y muy bonito, y si te lo pones de día, es un perfume que te va a refrescar, que te va a dar muy buen olor alrededor tuya, que lo vas a disfrutar y que no va a parecer, pues, ni algo muy, a lo mejor, muy básico, pero que tiene, pues, su punto que no me recuerda a nada, es un perfume muy original, y como digo, pues, versatilidad pura para primavera-verano, en este caso. Que no me olvido, no me olvido, porque si hay algo, pues, que me evoca muchísimo al verano, es el coco. Que no hay más veraniego que el coco, porque a mí, pues, me transmite eso siempre el coco, y si bien, ya sabéis, que yo no era muy partidaria del coco, he ido, pues, poco a poco con el tiempo y con los años, conociendo perfumes que me encantan con esta nota. Y uno, además, muy económico para verano, además, un coco fresco, riquísimo, que es Al Fursan Unlimited de la Tafa. Os lo he recomendado, creo que cuesta unos 20 euros a lo sumo, todo es mirar y comparar, ya lo sabéis, es un perfume de coco, fresco, con un toque de vainilla, es riquísimo. Aunque veáis el Ilan Ilan y el Franjipani, es que yo aquí, a ver, que cierto punto tendrá, ¿vale? Pero es que es un perfume muy fresco, es un perfume súper fresco, de un coco, pues, sí, avainilladito, un poquito cremoso, pero sigue siendo un coco llevadero, fresco, que te puedes poner, pues, en todo momento. Es el único perfume con coco que me he llegado a poner haciendo frío, porque es súper llevadero, riquísimo, tiene un punto como de cítrico, como si llevara algo de lima, muy chispeante, muy alegre. Otro que te vas a poner, pues, sin mirar atomizaciones, porque es súper económico, calidad-precio, creo que es buenísima. Y si te hay que sacar un coco en este vídeo, pues, iba a ser este. Y algo básico para mí, que si bien uso todo el año, creo que, pues, cobra más protagonismo y brilla más ahora en verano. Estoy hablando tanto de la equivalencia como de la versión árabe de Aventures for Her, de Creed. El de Nirvana Parfums, el número 1006, yo ya no sé cuánto lo he recomendado, ya sabéis que soy muy pesada. Gasté una botella de 30 mililitros que me duró na' y menos, y, pues, estoy con este de 100 mililitros. Un perfume cítrico, ácido, afrutado, espectacular. Un perfume 100% mujer, empoderada, potente, o sea, me encanta. La personalidad de este perfume brilla por sí sola. Es un perfume espectacular, en el cual, pues, os voy a decir las notas de nuevo. Tiene salida de manzana verde, bergamota, limón, patchouli, pimienta rosa y violeta. En corazón almizcle, rosas, sándalo y estiraxi. En base, crocea negra, melocotón, ámbar, lila e ilanguila. Para mí lo tiene todo para ser un perfume firma. Ya no solo perfume básico de verano, que lo es, porque es un perfume que además, pues, va a llamar mucho la atención. Es un perfume que te puedes poner, pues, yendo con un vestidazo o yendo por el día, pues, con unos vaqueros y unas bambas. Da igual, es un perfume que, como digo, tiene muchísima personalidad. Está súper original, que os tengo que decir que la equivalencia se parece infinitamente al original, os tengo que decir. El cual, pues, no obstante, igual algún día me replanteará comprarlo, porque es un perfume que creo que merece la pena en este caso. Si bien, ya sabéis, que con otros de Creed no opino lo mismo. A Venture for Her, pues, sí que creo que merece la pena. Y este de Nirvana, pues, si os queréis acercar al original, o os mola la idea y os gusta, pero no os queréis gastar lo que cuesta el original, que es súper caro, pues, que sepáis que este de 1006 de Nirvana, lo recomiendo, pues, desde hace ya muchísimo. Y el otro, que es, pues, la versión árabe, este Aventure Femme de Al Haramain. Si bien, siempre os he dicho que se parece bastante, este, pues, si os gustan las notas frutales, si os gusta el rollo que tiene el de Nirvana, o el original, pues, que sepáis que este tiene una carga frutal muchísimo más alta, muchísimo. Tiene un punto dulce, carnoso, pero con ese punto del rollo de la manzana ácido, sigue siendo un perfume punzante, potente, pero súper llevadero. Súper llevadero y, de nuevo, versatilidad pura. Lo único que es que os gustan las frutas y os gusta el rollo del de Nirvana. Si lo habéis probado, pues, que sepáis que este tiene un subidón de fruta riquísimo. Además, muy, muy bien trabajado y muy bien integrado con lo que es el ADN de la fragancia. Me encanta, eso dura eones, o sea, el de Nirvana dura, pero esto dura ya, pues, siglos y siglos. Es un perfume que no te quitas, que proyecta todo el tiempo, que te lo sientes, que lo sientes a tu alrededor, como digo. Pero, pues, tanto este como el, perdón, el árabe, no, el de equivalencia, pues, merecen muchísimo la pena. Los dos no me pueden faltar. De hecho, del árabe, pues, tengo un backup. Así que, con eso os digo todo, maravillosos. Y termino por la basiquez, porque esto es basiquez pura, me estoy inventando la palabra. Pero, algo más versátil, más básico de los básicos, Calvin Cray One. Os lo he dicho desde el año pasado. Esto, pues, botella tras botella, verano tras verano, me acompaña. Porque es de las cosas más básicas y más refrescantes que os vais a poder calzar en verano. Duración, poquísima, tres horas. Pero es que son de estos perfumes que si bien sales incluso a comprar el pan, pues, chica, ponte un poco de esto. O, chico, porque esto es súper unisex, ponte un poco, refrescate, vas a oler bien. Y, oye, pues, mira, aunque sea para salidas cortas, para recaditos, para lo que sea. Un perfume refrescante que huele muy bien, entre un perfume un poquito verde, cítrico, un poquito frutal. Algo súper genuino, pero básico, pues, yo creo que en todo armario, por lo menos en el mío, pues, sería este Calvin Cray One de Calvin Cray. Y, nada, hasta aquí el vídeo. Como veis, no quiero hacerlo extenso, porque muchos ya os los he sacado. Pero, algo básico para mí en verano son estos. Tenemos un poquito cítrico, tenemos salados, tenemos coquito, tenemos el Aventure Forger, que ese ya va, pues, por sus propios lados. Ese ya directamente es, me salgo del juego, porque para mí es un perfume, pues, ya indispensable en armario, en general, para todo el año. Pero, como he dicho, que brilla por sí solo ahora. Y, nada más, ya me contaréis cuáles son vuestros básicos de verano, cuáles son esos que no os pueden faltar, que os recuerdan 100% a verano y que siempre están con vosotras y con vosotros. Y, bueno, pues, que espero que os haya gustado el vídeo, que nos vemos en el fondo de armario de otoño, que os mando un besazo enorme y nos vemos muy prontito. ¡Chao!